¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Lo quiere? ¿Qué quiere? ¿Lo quiere? ¿Lo quiere? ¿Por qué no lo quiere así? ¿Por qué no lo quiere así? Quiero saber, quiero saber ¿Por qué no lo quiere así? Quiero saber, quiero saber No quiero saber Quiero saber, quiero saber No quiero saber No quiero saber Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué quiere hacer ahora? Tengo algo para usted ¿Qué quiere hacer ahora? Tengo algo para usted Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora Quiero saber, quiero saber 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 Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Quiero comer algo ahora. ¿Por qué? Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Quiero comer algo ahora. ¿Por qué? Tengo hambre. Quiero comer algo ahora. ¿Por qué? Tengo hambre. ¿Por qué? No quiero comer. ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? ¿Qué quiere comer? ¿Por qué? No quiero comer. ¿Por qué? No quiero comer. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Lo quieres? ¿Qué quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Por qué no lo quiere así? ¿Por qué no lo quiere así? Quiero saber, quiero saber. ¿Por qué no lo quiere así? Quiero saber, quiero saber. No quiero saber. Quiero saber, quiero saber. No quiero saber. No quiero saber. Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora. Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora. Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora. ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué quiere hacer ahora? Tengo algo para usted. ¿Qué quiere hacer ahora? Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora. Quiero saber por qué no lo tiene para mí ahora. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Quiero comer algo ahora. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber.